Buenos días de Class Records, soy Luisa Fernanda León Luque, coordinadora del proyecto de capacitación en gestión del riesgo y cambio climático. Les hago la invitación para que nos acompañen, para que se inscriban, para que conozcan más sobre este curso de gestión del riesgo, que tiene todo un componente de emergencias, de cómo la comunidad debe utilizar las herramientas y el conocimiento que hay actualmente en términos de lo que hacen las entidades, de qué tienen que hacer las comunidades, cómo deben organizarse y cómo deben actuar frente a cualquier escenario de riesgo, como que incendios, inundaciones, operaciones aéreas, sismos, cualquier catástrofe que se pueda presentar, porque es importante, después de que las personas como tal cursen las 42 horas, son dos meses intensivos del curso, se pueden conformar las brigadas de emergencia, que son los grupos que van a estar identificados en cada barrio, para que puedan responder ante una situación, especialmente que sean un apoyo, en ese caso que se llegue a dar un evento, un escenario de riesgo. Entonces están todos cordialmente invitados. Y la alcaldía, bueno, entonces los esperamos acá, esperamos que nos acompañen y que hagan parte de este proceso tan importante, sobre un tema que falta fortalecerlo, que falta conocer más, especialmente por lo que sucede en la localidad en Gatibá, como tiene que ver, con lo que tiene que ver con escenarios de agua, en términos de inundaciones, los cuerpos de agua, frente al humedal Jaboque, el humedal Tibabuyes, el río Bogotá, entre otros. Gracias.